El miércoles 16 de marzo se realizó la presentación de la primera auto-evaluación institucional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la sala del Consejo Superior. La iniciativa surge por parte de la UNAJ. Es un proceso bastante común, que es una auto-evaluación que en determinado periodo la universidad debe hacer. Es interesante además el proceso que inicia la UNAJ porque es una universidad todavía muy joven, tiene pocos egresados. Aún así hay una decisión del rectorado de hacer un proceso de auto-evaluación en profundidad con una instrucción muy concreta por parte del rectorado. Así que es una iniciativa más que interesante porque además la auto-evaluación después es un insumo que utiliza la CONEAU para ir evaluando externamente a la universidad. Así que ese es el proceso que estamos iniciando ahora. Son nueve ejes orientadores que estableció el Consejo Superior que guían un poco todo el trabajo de consultoría y de auto-evaluación. A su vez, de esos ejes, después en concreto la consultoría lo que hace es como transformarlos en distintas dimensiones para ir procesando toda esa información porque hay una decisión también del rectorado que es que sea un proceso muy participativo. En realidad la ley de educación superior, la 24.521, establece que cada seis años habría que hacer una evaluación de la universidad. Entonces nos parecía muy interesante sentarnos a hacer lo que se llama una auto-evaluación. O sea, evaluar, elaborar juicios sobre qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, si hemos cumplido lo que queremos, qué nos falta, cuáles son los errores que hemos cometido, qué aspectos deberíamos profundizar, qué aspectos mejorar. Y esto visto, no solo desde las autoridades. Las autoridades siempre tendemos a tener una visión como más, yo te diría, más armónica o más celestial de la realidad. Es muy importante que en este tema, que es el análisis del conjunto de la universidad, no participen solo las autoridades, sino la comunidad universitaria. Los estudiantes, los no docentes, los docentes, todos, de modo tal que tengamos una visión en común de dónde estamos parados, qué hemos hecho y qué es lo que queremos hacer. La auto-evaluación es un proceso por el cual las universidades analizan su recorrido, identifican logros y dificultades en la implementación de su proyecto institucional y se plantean objetivos de mejoramiento. La Universidad Nacional Arturo Javreche inició el ciclo de debate político 2016, repensar la política, la Argentina que viene, con la presencia del prestigioso académico Alejandro Grimson, doctor en antropología, docente y escritor. Por ejemplo, la universidad es un debate crucial para poder generar aportes genuinos también en esa proyección que la oposición tiene que hacer hacia el futuro, de la construcción de un programa sólido, responsable, contundente, que permita volver a pensar en mayorías populares hacia el futuro en la Argentina. Así como en la militancia barrial, quizá mañana tiene que haber un intenso debate para ver cómo actuar juntos frente a una situación determinada, una amenaza que haya sobre el barrio, un problema, una demanda o en la vida universitaria. Creo que es un momento político el que estamos atravesando, donde es imprescindible que haya mucha conversación y construcción colectiva de consensos para una acción conjunta. Es un ciclo, calculamos una conversación por mes para reflexionar sobre el presente de la Argentina y sobre el futuro, en los aspectos socioeconómicos, políticos y en general sobre el papel de la Argentina en América Latina. La universidad es una institución del Estado. Nuestra misión fundamental es formar a los estudiantes de la mejor manera y más al servicio de la Argentina. Así que esos son como valores permanentes del papel de la universidad. Esa formación no tiene que ser solo en lo técnico, en el conocimiento específico de la disciplina respectiva, sino además en lo que yo llamo en valores. A veces se dice formar ciudadanos, esto es, señores que tengan conciencia acerca de para qué se utiliza su conocimiento y que sean personas comprometidas, en este caso con su territorio más pequeño, con la provincia y con la Argentina. Este ciclo está organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El viernes 11 de marzo a las 20 horas, en el hall del edificio Mosconi de nuestra universidad, se presentó el ciclo de música en la UNAR. En esta oportunidad disfrutamos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez Sodo. Para nosotros es un paso muy importante porque es un ciclo que, si bien lo venimos haciendo ya durante dos años, estamos muy contentos de comenzar a hacerlo ahora aquí en la universidad, donde vemos que indudablemente hay una valoración muy importante del trabajo que realiza la orquesta y de todo lo que representa una actividad cultural. Así que, bueno, tenemos expectativas muy interesantes de todo lo que vamos a hacer aquí. Por supuesto, esto es muy importante para nosotros que se esté iniciando el ciclo aquí en la universidad, lo que representa un trabajo conjunto del municipio con la universidad, de tener tanto el apoyo de nuestra Subsecretaría de Cultura, la persona de Julieta Pereira, y de las autoridades de la universidad que nos están acompañando, como decía al principio, con tanto interés y con tanta valoración del trabajo que hacemos con la orquesta en el municipio. Para mí es muy importante que se cree este espacio y que tengamos este lugar para tocar, porque en La Plata no hay orquestas fuera de lo que es el teatro argentino, digamos, no hay lugares como para gente que todavía, como en mi caso, está en formación. Bueno, así que es una muy buena oportunidad para seguir formándome y tener lugares donde tocar. Particularmente me parece buenísimo este año poder hacer este ciclo mensual acá en esta universidad nacional. Me parece que es un espacio que hay que seguir promoviendo, el hecho de que una orquesta municipal del Estado se presente en una institución pública que es de interés, ¿no?, para todo el mundo, para toda la comunidad. Y esta articulación que se está dando entre la Orquesta Sinfónica Municipal y la Universidad Arturo Jauretche me parece bárbara y creo que es un placer. Ojalá que podamos encontrar una respuesta por parte de la gente que nos venga a ver y que el ciclo sea un éxito, porque más allá de los músicos, del director o de la gente de la universidad, esto es para toda la comunidad, ¿no?, tanto de Varela como de lo que es Buenos Aires y para la Argentina. O sea, en tiempos complicados que a veces nos toca atravesar como pueblo, que siga habiendo espacios para la música y para la formación me parece importantísimo. Así que en ese sentido es un placer estar hoy acá. Este evento gratuito y abierto a la comunidad fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El doctor Stefan Peters, catedrático de la Universidad de Kassel, Alemania, disertó en nuestra universidad sobre educación y desigualdades sociales y analizó los desafíos que representa la ampliación de acceso para las instituciones educativas. Bueno, aprovechamos la posibilidad de estar nuevamente acá para dar una conferencia sobre justamente el tema de la educación y el papel que tiene la educación para reducir desigualdades sociales. Y allí voy a plantear la pregunta, o sea, por un lado el acceso a la educación, algo que vemos en Argentina, especialmente en la educación superior, y allí unar fuertemente el aumento del acceso a la educación como algo bastante importante, pero también preguntando qué implica eso, o sea, qué tipo de desafíos trae eso consigo y cuáles son otros temas que hay que tener en cuenta para que, digamos, el acceso también se convierta luego en una reducción de las desigualdades sociales más fuerte. Uno de los desafíos es seguramente la calidad de la educación, y allí en primer lugar la gran pregunta es qué es realmente calidad de la educación, qué entendemos bajo calidad de la educación. Y allí hay muchas discusiones sobre, o sea, qué es la calidad, y de hecho creo que no se puede llegar nunca a un consenso, sino también es una discusión política. ¿Es más importante tener trabajadores o médicos o trabajadores sociales que están en las áreas donde realmente necesitas eso, o es más importante tener 10 médicos de primera que entonces atienden, no sé, a una población clase media alta, o sea, qué es la calidad. Ese es como uno de los primeros puntos, pero claro, también sabemos que ciertos problemas o desafíos de calidad siempre hay, por ejemplo, si viene una población estudiantil que a lo mejor tiene muchos problemas sociales en los alrededores y allí para los docentes que muchas veces tampoco tienen la formación, cómo trabajar con esas poblaciones, entre comillas, nuevas para, por ejemplo, las universidades, eso sería un desafío. Y otro desafío que yo veo es, aunque uno llega a tener una calidad muy alta, ¿cómo se traduce eso en la valoración social? Con respecto a la UNAH, creo que, o sea, ahora me comentaron que nuevamente son 9.000 nuevos estudiantes que quieren ingresar, eso en primer lugar demuestra claramente que hay como una necesidad de tener esa universidad en ese lugar y que hay una demanda muy fuerte por parte de la comunidad. Pero lo que vi también en el año pasado es que acá hay como una preocupación muy fuerte por tener, por ejemplo, la pertenencia, por tener vínculos también con la comunidad, que me parece muy importante y también una fuerte apuesta para justamente tratar de abrir la universidad para, digamos, diferentes intercambios con profesores de otras partes, tanto en Argentina, pero también en otros países. Y ahí eso también me parece importante para, digamos, abrir esos espacios de discusiones, tanto para nosotros que venimos desde afuera como para ustedes seguramente. O sea, ese tipo de intercambio me parece siempre muy enriquecedor y eso, o sea, ahí creo que eso es como una de las cosas también muy importantes que veo en ese proyecto. La conferencia estuvo organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios de la Cultura, PEC, perteneciente al Instituto de Estudios Iniciales, como parte de una serie de actividades académicas con eje en el vínculo entre democracia y educación.